Hola cómo están espero que se encuentren muy bien bueno el día de hoy tengo la fortuna de presumirles que participe en una promoción de Unitronic como muchos saben mi carro tiene reprogramación de Unitronic y es la que he usado pues con los carros que he tenido que son BAG desde un Bora GLI que tuve el GTI lo reprogramé en motor y en DSG y ahora el S3 lo reprogramé pues del motor también con su Stage 2 más entonces cada mes la marca como tal hace un concurso donde tú les envías tu foto de tu carro hacen un álbum donde la publican junto con demás participantes de todo el mundo y la foto que consigue más likes es ganadora de un kit un paquete sorpresa en este caso por fin participe gracias al aviso de mi amigo Ricardo Carrion que le mando un saludo que es el dealer de la marca de Unitronic aquí en Guadalajara les voy a dejar el link de la página por aquí igual en las descripciones también se las dejo para que si tienen alguna duda de alguna reprogramación para su vehículo puedan marcarle ya sea al número que está registrado en la página pues mandarle un inbox les voy a mostrar el paquete que me llegó este paquete llegó a mi oficina llegó el fin de semana entonces hoy lunes apenas yo lo pude recoger estoy muy desesperado por querer abrir no lo hice para mostrárselo a todos ustedes para que sepan lo que me enviaron entonces pues bueno vamos a hacer un unboxing aquí de el regalo que me llegó para que vean todo lo que contiene esta es la caja como pueden ver bien sellada con la marca Unitronic como les comentaba bueno vamos a proceder a abrirla Unitronic Corporation esta marca es canadiense las oficinas centrales por las oficinas generales por decirlo así se encuentran en canadá entonces desde allá decieron el envío de mi paquete muy bien vamos a ver de dónde lo vamos a abrir creo que de acá creo que aduana no lo abrió no me cobraron impuestos me mencionaron las personas de Nitronic que probablemente me iban a cobrar unos dólares por los impuestos que corresponden a aduana y pues obviamente accedí les dije que no había ningún problema pero pues parece que no me cobraron porque no me dijeron nada de la persona que la recibió de que hubieran pagado alguna cantidad en específico por recibir el paquete que será dicen por ahí muy bien entonces vamos a guardar esto porque está muy filoso vamos a ver es que no lo queremos bueno para cuando pintemos algo del grano lo vamos a usar para empapelar vamos a aprovecharlo órale primero unos portaplacas de Unitronic muy padres muy bien vamos a ponerlos a un lado para irse acomodando que les parece y ahorita les muestro todo guarda de Unitronic misma marca que nuestras gorras miren para que vean que nuestras gorras algunas porciones que me han preguntado si las vendemos son de la misma marca Classic marca Classic las dos y vamos a ponernos la nueva perfecto eh que tal que mas una playera vamos a abrirla de una vez vamos a abrirla de una vez a ver que tal está a ver que les parece eh miren que tal eh como me queda a ver que me aviento mi suegra por allá vamos a ver que mas viene bueno tenemos ya la gorra playera portaplacas ah unos llaveros esos los llaveros están padrísimos es el nuevo logo que hicieron de Unitronic muy padres creo que estos si son unos aromatizantes para el vehículo uno dos tres cuatro cuatro aromatizantes este es el que estaba esperando en el GTI tuve uno parecido donde desde Unitronic con la stage que según tengas en tu vehículo pues son las que le dejas este me dieron elegir me gusto este que es nuevo se lo vamos a pegar al C3 a ratito vamos a ver como queda unos stickers que no pueden faltar de Unitronic los vamos a pegar también en nuestra ventana que tiene varias calcomanías ya de todos wow el otro me habían dado a elegir entre estos dos yo elegí este pero me enviaron los dos uno del lado se ve muy bien este se ve muy bien en la cajuela vamos a poner los dos y por último tenemos cuatro stickers mas de un tipo de emblema como este en calcomanía como los dos que nos habí que se había mostrado al principio muy bien pues tenemos entonces estos seis stickers también listo eso es todo lo que viene de nuestra caja sorpresa personas de Unitronic muchísimas gracias gracias por todo lo que me enviaron está muy padre se los agradezco mucho lo vamos a aprovechar bastante y a todos los que están viendo el video no les mostré la foto con la que concurse que se las dejo aquí como pueden ver obtuve estos likes gracias al apoyo de todos ustedes ya que cuando subieron el álbum las personas de Unitronic lo compartí en la página pidiéndoles su apoyo con un like del cual obtuve varios likes y pues gracias a eso ganamos este paquete por eso vamos a regalar unos stickers si es que les gustan vamos a regalar unos stickers de estos tres a las personas que llegan a la sede como saben nos juntamos en el Innova Sport que está enfrente de Plaza Galerías todos los viernes a partir de las 9 y media las personas que lleguen que comenten que vieron este video pues bueno les voy a regalar un sticker a cada una y en mi página de Instagram que les dejo siempre en los comentarios voy a regalarles uno de los llaveros que llegaron miren están muy padres entonces vamos a ver que hacemos ahí de dinámica en la página de Instagram para regalarles este llavero y mandárselo a la persona que gana hasta donde esté sale vamos entonces a pegar los emblemas en el vehículo nuevamente muchas gracias a las personas de Unitronic por el regalo que me enviaron está padrísimo me encantó y pues nos vemos ahorita en el carro para ver como le pegamos los emblemas y las calcomanías saludos vamos a pegar el emblema lo vamos a hacer de la manera más sencilla más práctica pero que nos quede lo más centrado y lo más parejo posible primero le vamos a dar una buena limpiada obviamente va a quedar de este lado para que quede de este lado lo de S3 y de este lado el emblema de Unitronic vamos a usar cinta papel bueno llamada cinta papel también sirve pues bueno en papelas es la que usan porque no deja pegamento ni residuos en el vehículo igual hay quienes compran la 3M azul pero esta me sirve es la que tengo muy bien ahora de esta manera vamos a ir para ver que nos se vea lo correcto 1, 2, 2, 3 exacto a la misma altura a la misma altura este es el que vamos a pegar aquí vamos a ver que tanto se he parado para que quede de la misma manera que acá en mismas distancias vamos a dejarlo con stage 2 más que es la reprogramación que tiene ahorita el vehículo entonces vamos a hacer que el más quede a esta misma distancia de aquí pero del otro lado trae su propia cinta 3M en la parte posterior creo que el más lo vamos a pegar aparte y vamos a retirar uno de estos para solo dejarle el stage 2 vamos a proceder a guardarlo listo, ya teniendo el emblema con lo que necesitamos vamos a pegarlo aquí y ahora vamos a usar el más que es este si se alcanza a enfocar bien por último ya solo retiramos las cintas y es todo hecha y a y a y a y y y y y Gracias por ver el video. 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 Nos vemos para la próxima.